¿Esto qué es? Libro del Team Multiverso del Terror, ya lo puedes comprar Le necesitas el enlace directo para comprarlo ¡No te lo pierdas! ¡Vamos! Muy buenas tardes chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo Pro de Split Town y hoy vídeo dedicado a El Salvador, salvadoreños y salvadoreñas Espero que disfrutéis muchísimo de este vídeo dedicado a todos vosotros, más de 100.000 visitas en el último mes que me habéis dedicado, desde vuestras casas desde vuestros hogares y lo agradezco muchísimo, lo agradezco mucho porque son muchas visitas de muchas personas de diferentes pueblos y ciudades del Salvador así que chicos y chicas, salvadoreños y salvadoreñas muchas gracias y hoy, hoy es un vídeo importante porque si este vídeo no llega a no sé, vamos a poner una meta un reto de likes, 200 likes vamos a parar la serie el vídeo de la República Dominicana no tuvo mucho apoyo y aunque no suelo mencionar otros países en los vídeos dedicados porque quiero que toda la atención se centre en El Salvador creo que es importante que apoyemos entre todos esta serie para seguir saludando y dedicando vídeos, todos queremos ser saludados de alguna manera y sentirnos identificados y en este caso para El Salvador que ha tenido más de 100.000 visitas el canal de El Salvador pues quiero dedicarle este vídeo pero me gustaría recuperar la potencia con la que empezamos con México en el origen de esta serie y si es cierto que a lo mejor es verdad que a la gente ya no le interesa tanto Project Playtime porque la fase 2 aunque se esté cocinando de hecho esta semana hemos hablado de las tres imágenes filtradas del nuevo mapa de Destroy A Toy destruye un juguete que podría asemejarse a la forja de reciclaje pero parece que han han rebautizado el nombre para que se llame Destroy A Toy y que tiene muy buena pinta va a tener mejores gráficos va a tener efectos visuales efectos sonoros seguro que también y va a estar guapísimo ¿de acuerdo? entonces repito reto de likes de 200 likes para continuar esta serie y si no creo que pausaré un poquito hasta que llegue la fase 2 ¿de acuerdo? a mi me encanta jugar y en teoría a vosotros también os gusta así que vamos a jugar y a disfrutar con El Salvador bien pues vamos a jugar 6 personas porque no he entrado a la séptima no entiendo muy bien por qué y es que a veces tarda muchísimo como que el juego detecta que ya está completo y no entra nadie que también puede ser porque no haya nadie jugando pero había bastantes servidores había bastantes servidores a ver señor Joaquín pórtese usted bien que hay que ganar esta partida por El Salvador chicos y chicas partida dedicada a El Salvador vamos por todos los salvadoreños y salvadoreñas a dedicarles esta partida que confieso que confieso que me ha costado elegir la skin o sea ya llega un momento en el que los colores se repiten demasiado y no voy a hablar de similitudes porque igual es algo entre comillas molesto a lo mejor los de El Salvador quieren sentirse únicos y no quieren decir no es que tu bandera se parece a la de no sé quién no a lo mejor la bandera de no sé quién se parece a la tuya ¿no? podríamos decir vale pues estoy completamente seguro porque acaban de de hackear las puertas lo que quiere decir que no puede entrar Voxiboo por detrás mío por la escalera efectivamente pues nada Voxiboo gracias soy libre como sea venga partida yo creo que esta va a ser sencillita por una vez creo que la gente va a cumplir porque somos cinco y varios tenemos perks así que no creo que haya ningún problema en esta partida venga la puerta sigue rota ¿en serio? LOL madre mía madre mía estamos igual la vida no cambia Project Playtime sigue en las mismas condiciones esto lo voy a repetir hasta la saciedad voy a preguntarlo voy a preguntarlo y ojalá me respondan yo tengo que preguntar si van a implementar si van a implementar algo para la gente que se desconecta adiós que estoy solo vea que injusto que injusto esto que es esto que es en serio en serio o sea en serio se van todos ratas cobardes de cloaca todos y tras ver el reflejo en lo que se ha convertido Project Playtime el salvador se merece una partida decente así que vamos a jugar otra en la que no sé la gente no se va corriendo como si hubiera caído un petardo y lo peor de lo que acaba de pasar es que como se reinicia la partida el monstruo volvía a tener el sabotaje y era imposible hacer nada o sea es totalmente injusto pero bueno en fin corramos un tupido velo en lo que acaba de ocurrir este equipo bueno también tiene buena pinta nadie puede curar en la de antes sí pero bueno me conformo con que la gente no sean unas ratas cobardes para que se desconecten no ya de verdad en serio super feo super feo no puede ser que haya que haya 5 personas en la partida y se vayan 4 yo de verdad no acabo de entenderlo pero bueno y ahora estamos 6 pues nada a ver si la gente tiene un poquito de paciencia a ver probablemente que ha pasado que serían todos amigos y han dicho porque estamos jugando vamonos a a tomar una coca cola que quieres que te diga no tampoco soy adivino estoy molesto por si no ha quedado claro no me gusta que me hagan eso pero bueno todo por el salvador por cierto google youtube en este caso tiene una opción que te permite ver directamente la ciudad desde la que te ven brutal brutal o sea ya directamente o sea te dice el país pero además te dice desde que ciudades de ese país te están viendo alucinante que pasa buzo te mueves o que esa es su primera partida a veces olvido que hay gente que a lo mejor está jugando por primera vez por cierto el monstruo me puedo esperar cualquier monstruo me puedo esperar cualquier cosa el monstruo igual está hasta quieto de verdad me extraño haberlo escuchado raro 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 bueno chicos chicas pues eso lo que comentamos al principio y yo no entiendo nada el monstruo se ha ido que encima era el host yo llevo sin ser monstruo bastante tiempo eh digo una partida desde el principio no que me toque de repente cuando queda una pieza de juguete no 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 desde el principio oye el salvador estamos predestinados a no estar juntos yo lo siento pero no quieren que te dedique un vídeo bueno espérate porque ahora boxigo empieza aquí ah soy más listo que tú pringao no veo con la luz eh el naranja no se ve bueno pues éramos seis ya somos cuatro va cayendo va cayendo la gente de verdad de verdad por favor tengo que pedirlo tengo que pedirlo que pongan un un sistema de penalización por favor necesito que la gente esté cinco minutos sin jugar y que vaya subiendo como en el league of legends o sea mira que en el league of legends te puede sacar de quicio pero por lo menos el sistema de abandonar partidas está bien hecho si te vas te penalizan y si te vas otra vez te penalizan más el castigo ¿sabes? que viene que viene que viene que viene inténtalo de nuevo vamos a salvar al vegetal vamos a salvar al vegetal de jumbo josh pues no porque ha muerto que no se estaría ni moviendo esto es una tortura jugar este juego pero pero ¿y qué pasa? esto no tiene sentido hay que tomárselo con humor hay que tomárselo con humor porque como te lo tomes en serio te da algo o sea como te tomes en serio esto me voy a poner en primera persona que se me ha olvidado porque es que no veo bien ostras que sin sentido es esto ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? ¿cómo se va la gente? espérate que ha pillado a otro que no tiene perks me puedo esperar cualquier cosa esto está entre el otro y yo el otro sí que ha llevado incluso una pieza de juguete o sea no estoy solo no estoy solo pero casi no estoy solo pero casi creo que está campeando pero vamos a ver si podemos salvar a esta persona está campeando ricamente ¿qué te crees? que voy a hacer que muera por tu culpa camper venga a jugar camper casi le saco está difícil la cosa no lo voy a salvar ahora sí corre amigo corre pues ¿sabes qué? ¿quién le voy a volver a salvar? campeale campeale lo que pasa que igual campeale campeale qué raro que no me haya tirado barrazo bueno le he salvado dos veces no se está moviendo poco más que puedo hacer así que a seguir de verdad o sea lo que no me pase a mí bueno por lo menos las partidas son diferentes siempre pasa algo malo pero las partidas son diferentes al final lo que pasa es lo mismo que la gente se desconecta que la gente se va llorando que la gente desaparece pero bueno ahí estamos pasándolo bien en fin vamos a ganar espero que si me tira una vez me salve a ver no me ha quitado mucha vida Voxiboo está muy nerfeado le han nerfeado el brazo y mira qué poca vida quita que me ha pegado dos o tres golpes y todavía puedo aguantar otros tres o cuatro está súper nerfeado Voxiboo para mí sigue siendo muy bueno pero creo que está nerfeado bueno el globo está por aquí ayudando esa está hecha esa está hecha esa está hecha vale va a hacer el cuarto faltan dos venga vamos a hacer este Voxi sigue buscando Voxi sigue buscando a ver si nos encuentras Voxi 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 venga pues yo creo que en el nuevo mapa de Destroy a Toy van a sacar también un nuevo monstruo creo que sé cuál es mmm creo que no puedo decir nada pero bueno mucha gente igual se lo intuye a ver tampoco sé si si esto se ha hablado en el grupo de Discord general vale yo sé que en el grupo de creadores se ha mostrado una foto que entiendo que significa que ese ese monstruo va a ser el el nuevo el cuarto monstruo de Project Playtime no tengo ni idea no lo sé puede que sí puede que no pero han mostrado una foto vale no del o sea del monstruo pero no no en el juego bueno lógicamente no quieren que se filtre nada pero digamos que lo que ha pasado hace poco es una pista lógicamente hace poco relacionado con Project Playtime o Public Playtime ahora tampoco voy a dar más pistas que no sé hasta qué punto puedo hablar y y a mí no me gustaría que filtrasen mis cosas así que yo no filtro pero si le he quedado solo bueno pues oye que ha pasado con el que he dejado medias que solo quedaba uno que está haciendo no sabe hacer los blancos creo que no sabe hacer los blancos creo que no sabe hacer los puntos blancos me atrevería a decir o eso o que ha venido Voxy se ha asustado ah lo está haciendo todavía a ver señor gato de globos que está haciendo usted ya lo termino yo anda no se preocupe usted no que rabia tengo encima si lo he intentado porque no lo ha dado malditas mecánicas malditos sabéis por qué pasa eso no oh dios el hitbox que asco de hitbox de verdad si lo tenía es culpa del hitbox tío voy a quedarme aquí escondido macho se vea fatal este se vea fatal que rabia bueno pues el video va a quedar largo porque entre que está la segunda partida la gente se está yendo adiós que hace cree esto y una taquilla en serio creo nos va a tocar ir a otro sitio que pereza de verdad está campeando en serio ese puzle pero es que claro quedan tres torres esa de ahí arriba ya está aquí abajo y otra más que no sé cuál es cuál es la otra que falta esa de ahí no esa ya está hecha quedará el del fondo creo que queda el del fondo pues bueno lo bueno es que es la esquina completamente diferente así que madre mía campea las trampillas campea el minijuego hasta aquí no va a venir ya te digo yo que hasta aquí no viene que fuerte voy a hacer este yo porque como lo te va a hacer el otro que no atina con los puntitos a ver lo bueno de este juego es que está muy bien balanceado en el sentido de que los puzles están relativamente lejos entonces el monstruo pues tiene que ir a por ti y y salvo que dejes tres torres que estén juntas que tengan la mala suerte más o menos puedes ir avanzando lo que pasa es que según que monstruo a ver el boxybu se desplaza muy rápido boxybu realmente te puede pillar súper fácil creo que ya está la eso pone parte de juguete pues creo que ya está hecho pues yo voy a coger otra ya está ahí pone aparte de juguete no sé si la llevaba y la ha tenido que dejar para escapar entiendo que sí ay que pena claro hay que agarrarla ¿dónde está? ¿qué está pasando? oh dios sin comentarios por favor que acabe esta partida mira boxy está deseando que acabe ya ni nos ataca ha salido un boxy pacifista adiós madre mía se puede saber dónde está el otro cobarde madre mía el otro el otro ya está en el tren ¿dónde está el otro? qué fuerte tío me ha dejado solo bajando eso casi me mata capaz esté dándole al botón el otro ¿sabes? ay dios mío sin comentarios sin comentarios que apostáis que le ha dado al botón bueno que le ha dado al botón lo que ha hecho yo de verdad no puedo hacer más le ha dado al botón será mamarracho ay 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 el de los puntitos blancos ay ay el de los puntitos blancos bueno chicos chicas pues está acabando la partida es lo que hay esto es pro de split time desde luego hay que retocar cositas para que ¿sabes para qué? para no arruinar la experiencia de juego porque a mí esto me arruina la experiencia de juego y al que esté viendo el vídeo también o sea o te subes o te exploto los globos voy a coger te subes te exploto los globos te exploto todos los globos del cuerpo bueno en fin 15 no puedo hacer más 15 puzles ok los que quieras a ver salvadoreños salvadoreñas gracias por ver el vídeo gracias a los demás también por supuesto pero vídeo dedicado a El Salvador es que indiferente intentando innovar intentando ser original y creativo y repito 200 likes o paramos serie hasta que llegue la fase 2 y en la fase 2 pues ya veremos qué tipo de series hacemos pero vamos os hago un spoiler no sé si llegaremos a 200 likes y seguiremos hablando de esto probablemente en la fase 2 lo que hagamos será aunque me den todo haré la toy box de la fase 2 e iremos trayendo todo según lo vayamos desbloqueando vale así que nada un fuerte subidito gracias por ver el vídeo gracias a Salvador gracias a todos y hasta la próxima chau libro del team multiverso del terror ya lo puedes comprar tienes el enlace directo para comprarlo no te lo pierdas vamos a ver vamos a ver